¿Donde quiere? ¿Este? ¡Ah, si llegué! ¡Oh la la! ¡Corre! ¿Para? Yo, la Win Man y el destino. Por aquí hay gente seguro. Me da dos paquedacos. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Eh! ¡Chaleco, tíos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Target spotted! ¡Caramble, tíos! ¡Targetol, tíos! ¡Suscríbete! 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 Reloading. Killed an enemy. Very awesome. Reloading. Pocken yourself up. ¿Verdad? Great, ya está dentro del rincón. No le han pillado el puto... ...este, tío. Que níscalos. Lo voy a pillar yo. Vas a darsele, tío. Se queda aquí. Yo iría para qué. Exploramos de esta forma. Arcstar, fuera. Colocando a Arcstar. Colocando a Arcstar. Colocando a Arcstar. Reloading. Buen trabajo a mí. ¿Ore? ¿Ore? ¡Hát! Cosménistas donde se les fue el otro hombre. ¡¿Hát! ¡Hát! Reloading. Enemy down. Reloading. Recharging my shield. Reloading. Pues nada, vamos. Esta partida no pinta mal, chavales. No pinta mal, chavales. No pinta mal, chavales. Using cripple. Reloading. I downed an enemy. Enemy down. Reloading. 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 Now is two. Now is two. Reloading. Heads up. Enemy down. Reloading. Good job. Good work killed here. Hell yeah. Hell yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! 6 kills, chavales. Va bien, va bien. Esto va bien. Necesito... putas... balas. Vale. Vale. Eh. Necesitaría la vida. Unos boticos tochos. Y funcionando Oye, la Windman, cuidado, eh Que me ha salvado Bueno, a ver chavales, si nos sacamos una Wind con Girish No son malos, eh, son buenos, la verdad No me mola, tío Que quedan muchas squads Y estamos en el puto medio, tíos No me mola nada esto Heads up, care package coming in Para casa No me mola nada No me mola nada No me mola nada ¡Gracias! 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 ¡No tocho! ¡Acabo mi puta vida! La Wiman está muy rota, tíos ¡No, no, no, no! Pero que hacéis tío, que os van a matar, fringaos, venid Eh tío, son subnormales tío, en serio, son subnormales tío, no lo entiendo de verdad tío, la peña Esos tontos tío, es que sois tontos tío, sois burros tío Que sí, que vale, que está de puta madre de luchar, pero... Yo creo que tendrían que haber venido por hundido, yo tío Buah, ni te coña puedo ir ahí Recharging my shield One minute, ring's pretty close Give me a sec, recharging shield Frag out Ring to two five, forty-five Loading Loading Loading, swing Go down Need to recharge ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chavales! Partidaza ¡Joder! ¡Vamos, chavales! ¡Pues un pollito! ¡Vamos, chavales! ¡Estás los campeones Apex! ¡Había sido más fácil! ¡Hostia! ¡10 kills! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias.